Hola, imaginaros que he acabado mi práctica 1 y quisiera guardar el proyecto. Entonces lo primero, me salgo de Unity y en la carpeta de trabajo, pues, por ejemplo, el proyecto era este, lo tengo aquí guardado, entonces le cambio el nombre, por ejemplo, le llamo, pues eso, práctica 1 y lo mando a un zip, enviar, yo que sé, carpeta comprimida en zip, no ocupa demasiado, pero lo dejo guardado en un zip, es muy importante no hacer el zip mientras está abierto Unity. Y ahora, pues, por ejemplo, pues llamo ya a esta carpeta, práctica 2. Ahora abro Unity, para abrir el proyecto le doy a Open, me irá a la carpeta de antes y abro práctica 2 y ya tengo un proyecto, digamos, limpio para trabajar con él, que parto del anterior. Entonces, por ejemplo, me voy a los ficheros de programas del estudiante y voy a hacer la prueba que dijimos de, en la segunda práctica, meter este comportamiento. Pero antes de hacer eso, pues, puedo hacer una copia de estos comportamientos. En particular, bueno, simplemente los selecciono los dos, con mayúsculas, botón izquierdo del ratón, se les seleccionan los dos y hago Control-D y se hace una copia. Vale, entonces tengo aquí ahora la versión 0, digamos, que es la que tenía hecho antes y ahora puedo modificar la segunda. Pero lo primero que tengo que hacer, como veis, haré aquí unos errores, porque están las clases repetidas, es editar el agente y el equipo para dos cosas. Primero, que se llame la clase derivada igual que el archivo. Vale, en este caso, si el archivo se llama TasteAgent1, pues le pongo aquí 1 para el caso del agente, save. Y también en el equipo, TestTeam1, cambio la clase, le pongo su nombre correcto, pero aquí, mucho cuidado, le pongo que es referencia a la nueva clase. Vale, entonces yo ahora salvo y ya tendría ese comportamiento nuevo, que ya debe compilar ahora, correctamente, que es una copia del comportamiento anterior. Entonces, si por ejemplo me voy a la siguiente escena, que esto lo habréis hecho ya en clase, un agente y digo, bueno, voy a empezar probando con ese comportamiento. Pues entonces, al TeamManager le añado el comportamiento del equipo 1, y ya funcionaría directamente. Pues lo que vimos que fallaba, porque ese comportamiento no sirve para la práctica 2. ¿De acuerdo? Pues eso sería para poder generar un nuevo proyecto.